Hola, Lucas, ¿qué tal? Mira, a ver, estoy viendo la pieza que me has mandado, el sketch, ¿no? Que me dices que tienes el problema, está bien, ISOConstraint, es lo que te decía antes, definido lo tienes bien, ahora el problema que tienes es que, pues lo tienes abierto, entonces si intentas hacer el pad te va a dar un error. Entonces el problema aquí, cuando te pasa esto, pues hay que ver qué es lo que tienes. Por una parte tienes ese perfil y por otra tienes ese. Entonces la cuestión es que aunque a ti te parece que está cerrado, el programa está detectando que son dos perfiles diferentes, es decir, que no está cerrado, por eso los marca de esta manera. Entonces lo mejor que puedes hacer es ver dónde está la diferencia, entonces si ves, es justo aquí la separación, entonces acércate y si te acercas más, eso conviene hacer a menudo, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya te das cuenta que no está cerrado, sino que los tienes separados. Poco, pero los tienes separados. Entonces, la cuestión cómo se arregla. Pues hay varias maneras, puedes borrar este círculo y volver a hacer uno nuevo y ponerle las cotas. O podrías intentar también, pues unirlos, ¿no? Directamente, vamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí tienes un coincidente. Ahí ese es el de tangencia, pero este, pues claro, como está totalmente definido, pues no lo puedes. Seguramente hayas puesto aquí un coincidente con el vertical. Ahora, con este, ¿no? Entonces lo voy a borrar esa restricción y ahora lo voy a intentar mover. Ahora ya lo puedo mover, ¿ves? Sigue siendo, la de tangencia sigue estando. Entonces, ahora tengo seleccionado el punto este, el extremo del círculo, le doy control y selecciono este otro punto. Entonces tengo estos dos extremos ya seleccionados. Le doy a restricciones y le doy coincidente. Entonces le doy ok, pero se me pone rosa. Eso es porque está over constraint. Si le das aquí, ¿ves? Entonces hay que quitar alguna restricción que no, pues que está en exceso. Entonces hay que ver cuál es, ¿no? Esa creo que es la que acabo de poner. Esta, por ejemplo. Ahí está. Entonces al quitarle esa restricción, que estaría, no sé con qué, pero, pues esa no sobraba. Ya se juntan y ya está en verde otra vez. Entonces ahora vuelve a estar en verde. Venimos aquí, vemos ISO constraint. Eso está bien. Y aquí ya está cerrado. Entonces le das y ahí lo ves, ¿no? Entonces siempre cuando te ponga esto de abierto, muchas veces hay que hacer zoom porque muchas veces parece que esto está cerrado. O en otras circunstancias también pasa, pero al hacer zoom, pues te das cuenta que hay una pequeña apertura, ¿no? Entonces eso es importante. Gracias. 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 Gracias.